Música Un momento de agradecimiento y celebración vivió ayer el sacerdote Luis María Vendaño de la parroquia Santa María de la Esperanza quien fue homenajeado por nuestro alcalde Cristian Vitori autoridades policiales y feligreses en general por su abnegado trabajo Mi sacerdocio no está encerrado adentro de la iglesia sino que está abierto a lo que las comunidades van necesitando afuera también y he encontrado aquí una comunidad muy misionera más allá de los límites de Maipú así que también agradezco la presencia de ustedes y la posibilidad de compartir también con las personas de Maipú vuestra presencia acá muchas gracias y muchas bendiciones para todos ustedes El Párrago, quien lleva un cuarto de siglo acompañando a los vecinos del sector es una de las personas más queridas por los feligreses quienes no dudaron en llenarlo de elogios en esta nueva conmemoración todo el éxito para él y que siga acompañándonos y nosotros acompañándolo a él y él a nosotros en nuestra caminar felicidad al Padre, a María y que siga siempre junto con nosotros y nada más que eso, muchas gracias Padre Es de esperar que el Padre siga trabajando muchos años más al servicio de los maipucinos y que sea ejemplo a seguir para sus feligreses en el largo peregrinar espiritual ¡Gracias! 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 ¡Gracias!